Soy Isaac Mesa, creador de Los Monomanos. El día de hoy tendremos un pequeño taller de cómo elaborar un títer en casa. Y lo que necesitan es juntar algunos materiales. Son muy sencillos de conseguir. Necesitamos un calcetín, un trozo de cartón, tijeras, pegamento de preferencia silicón líquido, una banda elástica, cucharas pasteleras y diferentes tipos de ojos locos que pueden encontrar en la papelería. Espero que ya hayan conseguido todos sus materiales, tuvieron tiempo suficiente y vamos a empezar a elaborarlos. Yo soy titiritero. Ser titiritero significa crear o mover títeres. Y he llevado haciéndolo aproximadamente 10 años. Realmente no es muy difícil, es muy fácil si se lo proponen. Y no necesitan muchos materiales y a veces tampoco mucho presupuesto para realizarlo. Con un simple calcetín basta. Puede ser un calcetín con rombos. Echen a volar su imaginación. El pequeño trozo de cartón que conseguimos, lo vamos a cortar como si fuera una pequeña boquita. Aquí podemos verlo. Y lo vamos a meter en nuestro calcetín. Hasta el fondo. Vamos a introducir la punta de nuestro calcetín hacia adentro. Y va a quedar algo así. Para eso tenemos nuestra cinta elástica que nos va a ayudar a retener el cartón. Solamente hay que darle unas vueltas. No es muy difícil. Y va a quedar la boca de nuestro títere. Para caracterizarlo, no es nada del otro mundo. Puedes basarte en tu personalidad. Puedes pensar, ay, tengo un amigo que tiene los ojos chiquitos y yo encontré estos pequeños ojos chiquitos en la papelería. Me gustaría que se viera como él. Para eso vamos a utilizar nuestro silicón o nuestro pegamento. Y vamos a poner unos pequeños puntitos. Lo suficiente para que nuestros ojos se peguen. A veces tarda un poquito en bajar. Y ponemos pequeñas puntitas de silicón en nuestro calcetín. Lo suficiente para que peguen los ojitos que le vamos a poner. Y también si conseguimos algunas borlitas, se las vamos a poner como nariz. Aquí está. Hay que procurar que no se nos embarre demasiado el calcetín porque tiene ciertas características el silicón que hacen que a veces se expanda. Y los vamos a pegar aquí. Ya depende del tamaño de ojos que encuentren y del tipo de calcetín que ustedes vayan a usar. Puede ser un calcetín viejo, no necesariamente un calcetín nuevo. Hay diferentes tipos de materiales que van a encontrar para sus narices. Podemos encontrar de plástico. O también borlitas. Ya depende también de los colores del calcetín que quieran combinar. Yo creo que a este le resaltaría muy bien una nariz blanca. Y se la vamos a pegar. A veces también utilizamos cucharas. Sí, cucharas para hacer los ojos. Se le corta el manguito. Se le pone un pedazo de tela arriba. Y aquí se le pone la bolita que está dentro de los ojos locos. Y queda como un ojo. Podemos verlo en los ojos de Abril. Abril tiene este tipo de ojos. También hay otros tipos de ojos especializados, pero eso ya es más avanzado. Pero aquí ya tenemos a nuestro pequeño amigo calcetín. Al que le pueden dar las voces que ustedes prefieran. ¿Puedo hablar chiquito? O puede hablar muy grave, dependiendo de lo que ustedes quieran darle la personalidad. Y pueden hacer sus propios títeres en casa. Ayudarse de sus papás, de sus amigos, de sus hermanos. Es muy fácil. Solamente echen a volar su imaginación. Ya después podrán crear sus propios personajes. Y si quieren dedicarse a ello. Hay diferentes tipos de títeres. Hay títeres de varilla. Hay títeres de dos manos. De una mano. De muchos tamaños y de muchos colores. Aquí podemos ver a Momo, a Abril, a Lulú, a Jerry. Todos son creaciones mías. Y todos nacieron de un trozo de tela. Recuerden que pueden crear. No importa de lo que esté hecho. Y bueno, somos los monomanos. Soy Isaac Mesa y nos vemos en la próxima.